Otro de los puntos claves es el lanzamiento con la bola. Un saque nunca podrá ser bueno si no tenemos un buen lanzamiento. Si no coordinamos el movimiento del brazo que lanza con el resto del cuerpo, romperemos por completo el saque. Un buen lanzamiento nos asegura medio saque. Mi consejo a la hora de lanzar la pelota es sujetarla con la punta de los dedos. Y que la muñeca se vaya amoldando. Y que al llegar arriba sea soltar en el último momento.